Usted está en que va el programa de mi vida Se le ve la bala cerca Ay Black Ganga Ovalle la cuarta Lo tengo cerca Antijudas como Alkan en la cara se le ve la bala cerca Tengo un jarabe porque tengo todo Con el acefo me siento mejor Con la red de tres anglo tengo mi globo que dispara por si sola Pues el gomper quien se pasa delito En la suerte apuntó mi compañero se embaró Mari Kuch Flashe full si habla mi ganga Desplota fulete con el sean vamos Contar los billetes ey Mari Kuch Flashe full la combi pa España Versace y los lentes Los vlogs que sacamos dos mil veintisiete ey En el estudio grabando volao me fumeo Un vlog ni quedé remareao las baby me llaman Que voy atrasao yo grabando el palo con el que Me voy pegao Los killes me tiran y no los meao no tienen el Key porque están apagao hablan de mi y miran pa' callao Seguimos comuflao Colo boom pa' to' los lao' importate ma' blizz Zarpado los mio andan claro y nunca jugado Tengo un cigarrillo en la calle instalado R4 green como la mira la globa Mis mediciones pa' que traiciono' tengo la corona Y voy por el trono' estamos rulados y antes andamos low Mari Kuch Mari Kuch Mari Kuch Me voy contando flush Flashe full Con viva paña Versace y los lentes Los vlogs que sacamos dos mil veintisiete ey Activo mi G en la calle La moneda el calcete Del horror aprendí Se que si lo querí Tenis que moverte por ti Los dramas, las drogas, los hijos, las perras que por interés llegan a ti Se que están en altibaja, se rompe ese raja En troca la loca duró pa' la combi Armani Pa' los pasados aviados Aero veintiséis en la run full de mami Me los paso por encima Fumando en la misma esquina Sonando pa' afuera en la playlist maldita alta gama vitrina